... Aquí hay gente que llega a las cinco y media de la mañana, hay gente que está toda la noche trabajando aquí por distintas razones. En Simón Bolívar, no solo, bueno, la batalla. Imagínense, una persona de esa carácter. Entonces, como ustedes ven, bueno, tenemos seis nuevas, seis en la familia de billetes, seis nuevos billetes, desde 500 hasta 20 mil. La importancia es que, bueno, va a aligerar las transacciones comerciales donde se necesite efectivo. Un billete de 500 sustituye a 5 de 100, el de 10 sustituye a X cantidad de 100 y así sucesivamente, ¿no? Los investigadores han utilizado para contrarrestar algún tipo de enfermedad, ¿no? Y la ley crónica, crónica 1, unión radio. Si le sale, hay algunos que dicen que pueden hacer algo ahí cabalístico. Eso cuando usted sube aquí, usted ve el elemento, la misma figura. ¿Cuándo empieza a circular esta nueva familia? Bueno, a partir del 15 llegan al país y progresivamente se van incorporando. Primero se incorpora lo de 500, después viene un lote de 5 mil, después viene un lote de 20 mil y van llegando a medida que, bueno, que las fabricaciones ya estén listas. Todo está bajo el tiempo planificado de acuerdo a la programación. Esto va a convivir con los elementos actuales del cono que tenemos ahora. Los billetes de 50, los billetes de 100, los otros billetes van a ir a convivir en el paralelo a medida que esta nueva denominación avance. El otro tiende a ir a disminuirse. Aparece aquí, es bueno reflejar en aquella época, esa mezcolanza entre África, Europa y nuestro norte. ¿Dónde está el estímulo? ¿Dónde está el estímulo? ¿Dónde está? ¿Dónde está el estímulo?